Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Como todos los años, hemos preparado, aprovechando estas fechas, un mercadillo navideño en el que salen a la venta por primera vez algo más de 250 árboles con distintas especies, distintas variedades. Vamos a mostrar un poquito algunos de ellos y podemos empezar por esta parte de aquí, árboles que están totalmente para empezar a trabajar, como por ejemplo este carpe, este es un carpinus betulus, un muy buen comienzo, un árbol para comenzar o árbol ya trabajado que hemos ido nosotros diseñando, preparándole como este junipero chinensis, ya está en un momento de formación muy avanzado. Bueno, pues tendríamos aquí los dos contrastes de un árbol que está todavía por hacer y un árbol que ya está bastante avanzado. También árboles de pequeño tamaño o de árboles en flor como las camellias, los prunus ya están empezando a florecer también o estas pequeñeces como por ejemplo este fraxinus, un arbolito que también hemos ido preparando a lo largo de unos años y ya empieza a tener una cierta presencia, falta ahora formar la ramificación. También algunos árboles que van viniendo de fuera, hay que decir que tenemos árboles tanto de procedencia oriental, podríamos decir, Japón, China o también procedencia europea. Bueno, en este caso está Pseudocidonia sinensis con este doble tronco que es un árbol especialmente bello, especialmente bonito y ya también en un punto de formación bastante avanzado. Y podemos seguir aquí con algunos crataegus, juniperos de distintas variedades, cerborgerianum, el trachelospermum también es una planta muy en boga, ahora se ve bastante. Es un árbol de especial elegancia, con hoja compuesta pero hace troncos bonitos y bueno pues también para según qué tamaños es un árbol muy apreciado. Árboles que también hemos ido ya trasplantando y dejándolas más preparados con algo de poda como alguna selección de arces, sobre todo palmatum como desojos, llamamomillis, sisigasira, etc. Especial importancia este sisigasira de gran tamaño, ya con muy buen grado de formación, muy buena ramificación, ya una pieza importante. También algún borgerianum con un buen tronco, un buen arranque y también una buena ramificación, un arbolito para tamaños pequeños, súper formado, súper bonito, muy preparado ya, con buenas raíces, sobre todo buen evari, buen tachagari, nos asegura un buen árbol. Tenemos también este parviflora, pinus parviflora, con un arranque de tronco un poco particular, muy buena raíz y ya los pisos bastante marcados. Ahora volveremos a alambrarle para terminar de colocar los pisos y quedará bonito. Algunos arces también de tamaño pequeño, de especial belleza, sobre todo para aquellos aficionados a estos tamaños más pequeñitos. Bueno, ya tienen inicio de ramificación primaria, con lo cual aprovechando ya que tienen un buen tronco, pues podemos seguir formándolos poco a poco. Y esta gran pieza, con un nevari espectacular, abarca casi toda la maceta, es un palmatum con un buen movimiento de tronco y ya con una muy buena ramificación. Falta la poda estacional, pero está ya en un momento de formación interesante. A la hora de tener bonsais en casa, yo creo que cada uno debiera de buscar qué especies son más fáciles para empezar, sobre todo por climatología. ¿Tengo sol? ¿No tengo sol? ¿Qué temperaturas voy a coger? Entonces, es mejor ir buscando aquellos materiales que sean un poco más sencillos al principio. Si son muy difíciles, a lo mejor nos desanimamos. Entonces, buscar aquello que es más idóneo para el cultivo en casa. Ahí yo creo que el profesional sería el que debería de aconsejar a cada aficionado Nobel qué especies son las más apropiadas, según el caso. En principio no hay ninguna especie muy difícil, pero sí algunas especies tienen sus pequeñas dificultades. Una opción es empezar a trabajar árboles, lo que podríamos llamar en principio pre-bonsais, que son árboles ya iniciados, tienen buenas raíces, en algunos casos tienen buenos troncos. Mirad, por ejemplo, estos son dos prunus mume y que ya están en un momento de formación muy avanzado y ya aquí es cuestión de darle tu carácter, tu personalidad, plantarlo en la maceta que tú quieras. Y a partir de aquí tienes un material de primera calidad para poder empezar a trabajar o empezar a formar tu colección de bonsai. Este ulmus glabra, igual, un material ya muy avanzado, buena ramificación, tronco ya bonito, con corteza ya bastante adulta, la está formando ya. Y bueno, pues aquí igual es un árbol para podarle, trasplantarle y poder formarle a tu gusto. La formación del árbol nos lleva a experimentar con la formación de nuestros bonsais. Bueno, en este caso es una zalea, un rhododendron, que mirad qué tronco tiene, muy buena formación de ramas para podarlo y para poder darle la forma que queramos, aunque ya el tronco tiene, bueno, una predisposición especial, una predisposición clara. Y muy interesantes también el julípero por su capacidad de trabajo. Fácil de alambrar, muchas posibilidades de diseño, técnicas de madera seca, bueno, todo ello contribuye al julípero como una especie ideal para empezar con estas técnicas de alambrado, sobre todo, y por qué no, también un poquito las primeras técnicas de madera seca, jeans, ari, etc. Materiales muy interesantes, sobre todo la cuestión es que sean materiales ya muy enraizados, que la raíz nos permita trabajar con ellos. Si ya la raíz no está formada, nos va a dar dificultades y nos retrasa mucho el trabajo. El trabajo de poda tiene que ver con el trabajo de raíz, entonces si la raíz no está bien, no vamos a poder trabajar con libertad. Mirad este chanomeles, maulei, chujubai, que llaman los japoneses, y que, bueno, pues ya está en flor y que, bueno, pues está también para poder trabajarlo. Buena, buena base de nevari y, bueno, pues la verdad es que, y además para la especie que es, ya tiene un buen tronco, la verdad. La flor pequeña, conserva todavía algún fruto antiguo y, bueno, pues un árbol sin duda de especial belleza, también preparado ya para empezar a colocarlo en su maceta definitiva. Mirad, este es lo mismo, pero sin flor y con una muy buena ramificación. La base del tronco es espectacular, comienzo de nevari, muy interesante, la verdad. Algunas pequeñeces también como este cotoneaster, un cotoneaster pequeñito, hoja pequeña, dan una flor y un fruto bonito. Bueno, pues sin duda una especie también muy interesante, muy dura también, muy resistente y que nos puede dar muchas satisfacciones como bonsai. Un maulei igual que el de antes, pero totalmente desnudo, en tamaños más chiquititos para los amantes de estos mames o jines, tamaños especialmente bonitos. Algún olmo, el musnire, por ejemplo, también con buena ramificación, buen tronco, en fin, un árbol muy interesante como algunos de estos arces, también con buena ramificación ya para empezar a hacer bonsais con futuro para poder ir trabajándolo. Igualmente los pinos, pinos parro y flora, la variedad japonesa, ya sabéis, de 5 acículas por brote, también súper flexible, súper apropiado para trabajar, en distintos tamaños, con distintas opciones de trabajo como tal. El mundo de las coníferas es un mundo aparte, en el mundo del bonsai, por la importancia que tiene. Juníperos, pinos, pues nos permiten sacar piezas de la máxima calidad, con buenas técnicas que vayamos aprendiendo poco a poco. Podas, alambrados, pinzados, son técnicas que sin duda vamos a conseguir, árboles, ya digo, bellísimos y en distintos tamaños. Los pinos, sobre todo estos parro y flora de acícula cortita, nos permiten trabajar tamaños pequeños que den sensaciones muy compactas, muy ordenadas, muy colocadas. Pensemos que cuando hablamos de colocación no solamente estamos hablando de una cuestión estética, estamos hablando también de salud para el árbol. Juníperos rígida que pueden dar estas formas bonitas, en este caso en estilo cascada, algunos con troncos ya muy formados, con troncos muy elaborados, que a partir de aquí ya solamente es una cuestión de ir formando la ramificación secundaria y separar bien las masas verdes para que dé esa sensación de caída, esa sensación de inclinación, muy bonitos. Estos juníperos igualmente son árboles que nos pueden servir para los isizuque, estos árboles agarrados a roca en sus distintas formas y posibilidades. Hay varias. Y también, como no, las sabinas que con su madera seca dan una sensación verdaderamente especial, antigua, con un sabor y carácter muy particular, muy propio de la especie. Y sobre todo, algunos de estos juníperos que podemos ver con grandes troncos para trabajar gines, aris y que nos dan también por el tamaño de la hoja, árboles muy compactos. Todos estos chinensis, en sus distintas variedades, pues pueden ser verdaderamente interesantes. Dentro de los caducifolios, pues algunos como puedan ser los olmos, ulmus nire, con buena ramificación, buen tronco, sin duda un árbol de especial belleza. Robles, prunusto mentosa, celcova serrata o algunos otros como algún ligustrum, las glicinias o visterias y estos arbolillos verdaderamente bellos, este chamaxiparis, de hoja muy especial dentro de esta familia. No es igual que el junípero, aunque se le parece mucho, ya con buena ramificación, buen tronco, me parece un árbol muy interesante. Y árboles tan poco muy conocidos como este celastro, celastro sorbiculatus, que también nos permite disfrutar de ellos con formaciones muy variadas, incluso este con un buen estilo niagari, con las grifes expuestas y ya con una formación de ramas también un tanto incipientes. Para este mercadillo hemos seleccionado una serie de productos de origen asiático, productos de decoración, también relacionados con el bonsai y por supuesto un buen número de macetas. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. En nombre del equipo de Bonsai Colmenar os queremos facilitar las fiestas y os esperamos, como no, en Bonsai Colmenar.